Serkan desenmáscara a Eda y descubre que sigue enamorada, en el próximo capítulo, ya veremos. Serkan descubre que Eda no se ha arriesgado a beber el café. Eda intenta alejar a Serkan y asegura que en dos días se marchará. Después de que Eda descubriera las intenciones de Serkan con la taza del amor que ella misma le regaló, el empresario intenta descubrir qué ha ocurrido y por qué la taza no se ha puesto de color rojo tal y como esperaba. En el próximo capítulo de Lo Fishing Dare, se acercará a Eda y no tardará en saber qué ha ocurrido. El empresario desenmáscara a Eda y descubre sus sentimientos al ver su nerviosismo. Supongo que se habrá mezclado con agua porque estaba muy saliente o Melo habrá bebido agua cuando me lo he terminado. Consciente de que Serkan está logrando su objetivo y de que ella está bajando la guardia, Eda intentará volver a alejarle. Si quieres dejarme por mentirosa trayéndome esta taza y esperando que se ponga roja, estás muy equivocado. Eso no va a pasar. No te quiero en mi casa. Está claro. Cuento los minutos. Cuando se acabe el plazo te irás inmediatamente, le dirá a Serkan, que no tiene tan claro que eso vaya a ocurrir. Por otro lado, la rabia de la señora Denise hacia Eda sigue creciendo. La dueña del hotel no soporta el éxito de la ex de Serkan y no soportará escuchar que todos la admiran. Serkan, están pensando organizar tours con la universidad porque este jardín es obra de la señorita Eda y todo el mundo lo quiere ver. Su jardín es muy valioso porque es obra de una paisajista mundialmente famosa. Aunque no ha podido terminar el jardín, qué lástima, le dirá Pina a Denise. ¿Qué hará la dueña del hotel? Serkan, la debilidad de Eda. ¿Qué hará la dueña del hotel? Tiene que irse de mi casa porque me confunde y me desequilibra. Tengo muchas ganas de lanzarme sobre él y besarlo, le dice a Melo, a la que pide que no se deje conquistar por él, porque si cae, luego la conquistará ella. La promesa de Serkan. Serkan ha optado por ignorar todos los intentos de Eda por alejarle y se empeña por demostrarle que ha cambiado. Estoy aquí, compartiremos la responsabilidad y a partir de ahora te dedicarás a trabajos que estén a tu altura, dice Serkan, que sigue cumpliendo con su promesa. Te dije que te traería una rosa hasta que me perdonaras. La historia de amor de Eda y Serkan, cada tarde en Divinity. Eda y Serkan están viviendo juntos. La historia de amor de los protagonistas del Luffy Sin Dare podría dar un giro totalmente inesperado ahora que la pareja está viviendo bajo el mismo techo. Los recuerdos pueden reavivar su amor y Eda podría bajar la guardia. ¿Qué pasará? Si quieres descubrir qué ocurrirá entre Eda y Serkan a partir de ahora, no puedes faltar a tu cita con ellos, de lunes a viernes a las 5 y 45 de la tarde horas, en Divinity. Adelántate a la emisión de Luffy Sin Dare en MiTeleplus. Si quieres disfrutar del Luffy Sin Dare y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a MiTeleplus. Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historia de amor favoritas. ¡Suscríbete a mi canal!